y yo yo que la llame buenos días buenas noches pero como no soy bien todo el mundo soy yo está jugando ecuador y estamos perdiendo 1 a 0 que hace dominguez atrás del arco que chucha hace dejan espacio a un jugador argentino hacen el gol de ese de hueva de esa web se chucha que se puede empatar argentina y se puede ganar todo dependemos de ustedes tienen que ponerle huevo una cancha cuento ecuatoriano viajan para apoyarlo echar coro que así se puede ánimo para ustedes como jugadores no se pueden se concentrar en valencia lo tienen que sacar el segundo tiempo si tratamos cabreado porque los argentinos están dando y no le sacan tarjetas tengo no le sacan tarjeta a nosotros no están sacando tarjeta amarilla pero los argentinos no sacan tres veces de hueva de puta la misma verga siempre con su madre estoy arrecho por eso me enfoque en árbitro y huevo está vendido la concha de tu madre tiene que sacar a en valencia darle chance a la enmienda porque no va a expulsar en la valencia vamos a perder no pueden golear argentina otra vez esa es la puerta de verdad y árbitro y huevo está sacate también amarilla a los argentinos porque están pegando hace rato también y no le saca foquita a esta amarilla y huevo está nosotros si nos sacaron pero también sacarle a ese huevo está al argentino loco déjese huevada concha de su puta madre que ha perdido árbitro y huevo está nos estamos perdiendo también la verga la concha de la madre y huevo está arrecho y huevo está porque el foque y árbitro vendido domínguez cállate huevada chucha yo no entiendo un jugador un artero experimentado y se mete para atrás antes de huevada chucha qué haces atrás del arco y huevo está ponte al frente cubra el jugador no le despacio ni un foque en jugador argentino y huevo está pasa no hace el gol y huevo está la cosa ha perdido goles también en este primer tiempo mi año mi año primer tiempo huevo está pero saca árbitro y huevo está tarjeta también concha de su madre y estoy arrecho por eso porque el árbitro a nosotros no saca tarjeta a nosotros si no quiere hacer la tarjeta y después algo por esta palabra argentino ni verga y huevo está antes de huevada la concha de la madre y huevo está arrecho arrecha esta hueva de huevo está